¿Es para ti? ¿Sí? ¡Ah! ¡Cuyo compadre al fin da señal de vida! ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Cómo? Pero que yo tengo que ir a Nueva York. ¿Y la visa aquí? ¿Cómo yo consigo eso? Ah, por la ITT va todo. Ah, le interesó el proyecto entonces. Ah, perfecto, perfecto. Tú le explicaste que es el celular mío, este que yo tengo aquí, que está hecho con un cuerno de vaca, que tiene aquí abajo lo que es para hablar, el micrófono, con un calzador de los que usaban las mujeres a principios del siglo. Tú se lo explicaste así. ¡Vamos! 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 Ahora, haciendo limpieza de cutis, y haciendo champú, y haciendo tinte, fui un excelente barber. Mi hermano tenía la barbería, que era una tertulia permanente, allí se leía clásicos de la literatura. Pero ese mismo año, 1936, comienza la guerra civil española, el pueblo de Cuba vibró con aquello, fue polarizante, la derecha se definió como derecha, y la de izquierda como izquierda, y se aceptaba el hecho que los barberos fueran comunistas. Pero nosotros, para evitar las fricciones por ideología, porque teníamos que vivir, Imagínense, para mí, que soy un escuchador de competencia, pero un conversador olímpico, porque tengo una resistencia de campeón. Pero, al mismo tiempo, podíamos caer en temas de conversaciones no convenientes ni agradables para ninguna de las partes. Y ellos iban a buscar ahí un servicio que yo le ofrecía. Triunfa la revolución, cumplí la lucha insurreccional, modestamente, pero fielmente, todas las tareas que me señalaron. Y en ese momento, que escogen a los revolucionarios de mayor margen de seguridad, me escogen que a mí. Un compañero me fue a ver, me preguntó que hasta dónde iba a seguir pelando. Le dije que hasta que me dieran la orden de cambio, la orden de cambio fue una citación a La Habana, fui y me dijeron. Ya no eres barbero ni un carajo. Ahora eres diplomático. Te vas de encargado de negocios a Paraguay. Nos quieren joder y tenemos que saber cuándo, cómo y por dónde. Yo no sé definir bien qué yo sentía en aquel momento, porque en mi pueblo no había habido nunca un diplomático. Mi pueblo había dado un coronel, un cura, había dado un boxeador que no traspasó la frontera del pueblo, y de repente allí nunca había habido un diplomático, y me bebió diplomático. Sin haberme sentado nunca un buró, sin tener la menor idea, que yo no me había sentado en casa, qué he utilizado para comer en casa. Un tenedor y una cuchara, y cuando va un cuchillo, y de repente tenía que verme ante una mesa, con seis cubiertos para acá, y seis para acá, y tres para allá, y vasos para el agua, y vasos para el vino, y qué sé yo. Para mí era un mundo totalmente distinto. Y entonces, que me empezó a entrenar, no pudo terminar el entrenamiento, porque ya finalizando se asiló. Yo me preparé para Paraguay con un pequeño Larruz que tenía un vecino mío, porque la casa en el Ministerio, en el MiRex, en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, no había nada de Paraguay. Y entonces le pedí el pequeño Larruz ilustrado a Joaquín Lino Cardoso, un periodista vecino, y con esa preparación a los doce días yo estaba en Paraguay. Y a los doce días estaba de regreso. Y entonces me preparan para Panamá. Y ahí sí la preparación fue seria, un mes donde al final yo hasta pensaba como panameño. Y un día, qué día, el 23 de diciembre de 1960, que todavía se celebraba Nochebuena, que era una cosa linda, me dijeron, usted tiene que ir si hay vuelo, hoy mismo. Y cuando llego a casa, efectivamente, pero no era para Panamá, era para Costa Rica. Y para Costa Rica salí sabiendo nada más, bueno, que era un país centroamericano, y que el canciller se llamaba Mario Echandi. Es decir, que yo salía echando para donde estaba Echandi. Y entonces allí la misión seguía siendo la misma, porque aquí debe aclararse, por esto es importante, era evidente la agresión a Cuba, ya hablamos de esto hace un ratito. Y Costa Rica era un herbídeo, porque era el único país centroamericano con el que teníamos relaciones diplomáticas. Y el campo de entrenamiento también era público en Guatemala. Nicaragua, por supuesto, el aliado natural de ellos era Anastasio Somoza. Y habían miles de exiliados cubanos en Costa Rica. Y yo tenía muy clarito lo que yo tenía que buscar. Lo único que yo no sabía cómo hacerlo. Nuestro pueblo desconocía cuándo y por dónde pretendían agredirnos los mercenarios patrocinados por el imperialismo norteamericano. Pero se preparaba para resistir la invasión armada. Un día estaba en el centro de la ciudad, me da una acorazonada, una intuición, o era mi estado de ánimo, y de repente arranco para la embajada, como un corrientazo. Y cuando yo entraba, salía una persona de la embajada, que no la podré olvidar nunca y la reconocería entre un millón hoy, porque cuando entro, se parecía aquel hombre por su vestimenta a un maricón de mi pueblo, que era mi cliente, y a un marihuanero, que también era mi cliente. Y aquel hombre, después de discutir mucho, me dio un sobre, con un sobre blanco, sin rotulación, que no olvidaré nunca. De aquel sobre, sacamos el contenido, que era cifrado, nos dio el código, y estoy hablando ahora del final de enero, o principio de febrero del 61, y resulta que en un cable de cinco líneas, yo transmití lo que buscábamos. O sea, por dónde iba a ser la invasión, cuándo iba a ser, y cómo iba a ser. Lo único que hubo cambio fue la fecha, que del 24 de febrero originalmente, se trasladó para el 17 de abril. Playa Girón, bello centro turístico popular. El 17 de abril desembarcan por esta playa siete batallones de mercenarios, transportados en cinco barcos, protegidos por destroyers norteamericanos, y apoyados por bombarderos y artillería. En un lugar cercano, son lanzados 178 paracaidistas. Mil quinientos hombres contratados en Miami, entrenados en los Estados Unidos, y en sus bases en Guatemala y Puerto Rico. Porque cuando yo hablo de Girón, fueron mis sentimientos. En un lugar cercano, porque si yo no llego a estar formado por mi familia, y por ese hermano, y por el propio partido que me buscó en la lealdad, porque yo vacilé, yo lo confieso, porque decía, si mando esta información y es mentira, hago un papelazo. Pero si no la mando y es verdad, yo podré vivir al menos tranquilo. Y la mandé. Música Fueron 31 años que servicio exterior, llegué de tercer secretario, fui ascendiendo segundo, primero, consejero, así hasta llegar embajador. Finalmente fui a cumplir una misión internacionalista a los 60 años, y estuvimos en dos países de África, Gana y Beni. De Beni regresé condecorado con la orden nacional. Eso, con algunas cosas más, me hicieron pensar en una vejez de sueño. Y la vejez de sueño para mí era un lugar tranquilo, donde yo pudiera escribir, que era lo que yo aspiraba. Pero no escribir de historia, escribir de humor. Música De repente, se derrumba el campo socialista, y Cuba pierde sus 8.500 millones de dólares, que le garantizaban anualmente para su comercio. Mi pensión se acortó por necesidades familiares, y me veo vivir en el corazón del medado y vivir en esta orilla de Alamar. Emilia y yo, que habíamos empezado nuestra relación afectiva en 1944, nos vimos que teníamos que empezar otra vez, solo que con 54 años por el medado. Las opciones no eran muchas, teniendo en cuenta mi edad, lo que significaba mi pedido de ajuste a un nuevo estatus, empezar una vida de nuevo en la base. O sea, del piso de tierra o de surgir, volví al piso de tierra. Y entonces, cuando me veo con una vejez que no tiene nada que ver con lo que yo había soñado, yo me sentí como un combatiente que detrás tiene el precipicio. O sea, no tiene campo de retaguardia para la maniobra. Y a partir de ahí, ¿por qué no tenía campo de maniobra? Porque las opciones eran dramáticas. Yo no me iba a suicidar. Porque creo que es muy fácil, pero requiere darse por vencido. Y respeto a los que tomen esa decisión, pero yo no la creí procedente para mí. Renegar de mi idea, menos todavía, porque el que reniega no es respetado ni por el mando hacia el cual reniega. Y la peor de todo, un viejo amalgado. Porque llegará el día que habrá una autorización universal para eliminar a todos los viejos amalgados. Porque un viejo amalgado es peor que un perro con rabia. Y entonces, de manera, en ese momento, otros, que me imagino en situación similar, empezaron a cultivar con mucho esfuerzo para alimentar el estómago. Y yo empecé con mucho amor a cultivar para alimentar el espíritu. Y entonces, en esa turbulencia, un día, tuvimos en las manos muchos recuerdos para botarlo, regalarlo, y empezamos a ponerlo en la pared. Pero mi familia me había educado que el hogar es el interior de la vivienda, pero con su entorno. Entonces, en la medida que hacíamos acciones aquí adentro, para hacer habitable este apartamento, lo hacíamos afuera para hacerlo adecuado a un hogar, al entorno de un hogar. Eso afuera era un vertedero, una furia, un potrero, lo que quiera llamarse. Fueron meses de lucha. Acordándome mucho de un tío mío que tenía un refrán que decía, a mí el burro me ganará en inteligencia, pero no en terquedad. Porque por ahí pasan personas que dicen, caballero, pero hay que ser como mierda para tener un terreno tan bueno como ese, con esas porquerías. Y otros dicen, el viejo no está loco, miran las cosas que dice ahí, que son profundas. Y otros dicen, hasta tiene aire acondicionado. Aquí tenemos la comunicación. Nuestro correo, conocido por mí, aquí es este. O sea, donde uno deposita la carta, tiene que sentarse a esperar, porque es lento. Tiene que rogar algún que otro santo, aquí está Santa Ángela, de que llegue y que le respondan. Y es muy lento. Claro, no tan lento como el de Colón, pero es lento. Ahora, surgen ahora otros recursos. Donde, por ejemplo, yo le paso un fax a unos amigos españoles el 31 de diciembre y el mismo 31 me estaba respondiendo por teléfono. Aquí está representado con la mano y esta pantalla la comunicación actual y moderna digital. O sea, la famosa aldea global que nos une por las comunicaciones. Aquí hay cosas en un valor extraordinario, incluso y sobre todo afectivo. Las hay de valor material también, pero yo me refiero a las afectivas. Las leyendas surgen a partir de la imagen que da esto. Porque yo, aunque no me lo proponga, en mi sentimiento están en vida latente los recuerdos de la iglesia, del vecino Gabalado, del otro más allá, Santero. Y todo esto en conjunto da un aspecto un poco fuera de lo común. Uno lo interpreta como una locura, otro como una excentricidad y otro como una manifestación religiosa. A mí, en La Habana, y hablo de blanco, nada de negro que se le atribuyen todas estas cosas de creencia. Y me ha dicho, pero si es mío Batalá, y me ha saludado con una reverencia, así. Y entonces yo voy, y al pesar de su alegría le respondo con otra. Le pongo el brazo por arriba y le doy un beso en la cabeza. Entonces esto ha dado lugar a que personas, por ejemplo, me hayan dicho que ella veía detrás de mí una cruz negra radiante de luz. Y me lo ha repetido siempre que me ve que yo la llevo. Otra señora que me saluda con mucho respeto y me dijo que yo había nacido cabeza. Averigüe qué quiere decir eso y es las personas que nacen con un don religioso para hacer el bien. Y en la medida que yo digo que no cobro, que no doy consulta, que no tengo poder, la gente piensa que yo estoy esquivando la responsabilidad, el compromiso, la obligación, y entonces eso afinca el criterio y afinca la fe. Yo realizo mi arte con total y absoluta libertad. De ahí que este estilo tiene varios nombres porque yo no sé bien cuál es. Arte in situ. Y es verdad porque es un arte que está expuesto permanentemente y se realiza en el propio lugar. Arte, no arte, porque es verdad. No es arte y se convierte en arte, pero yo prefiero el que le dice arte popular espontáneo. Y entonces se llama el mundo de gallo porque es mi mundo. Pero un mundo en tanto que individual es universal porque aquí participa mucha gente. La gran mayoría, los que me ayudan con una sonrisa, con una visita, con un gesto, con donaciones, me regalan cosas de las cuales yo no sería capaz de deshacerme nunca. Y esta latita tiene una historia muy peculiar. Cuando yo cumplí 70 años, fui a casa del comandante Piñeiro y le dije, comandante, estamos hablando aquí, ahora, a esta distancia del nacimiento, porque la CIA nunca supo lo que a mí me gusta el café con leche. Si la CIA hubiera sabido lo que me gusta el café con leche, yo estaría del lado de allá. Y entonces, ¿qué? Tenía un sentido de humor muy especial. Se rió, qué sé yo, cuando me veía, me dijo, mira, gallo, para que estés un tiempo más con nosotros, para que me regaló una lata de leche. De leche condensada. Nos tomamos la leche, por supuesto, pero no podíamos botar la lata. Y salió esa figura. Nadie se cuestiona si es o no es una motocicleta. Todo el mundo la da por motocicleta. Ahora, ¿cuál es lo lindo? Que la gente viene a preguntarme, porque discuten entre los visitantes, que son bastantes, que la marca, el modelo, el año y las circunstancias en que llegó aquí, que de las que yo conozco hay dos leyendas. Una, que yo en uno de mis viajes me la adquirí porque era una motocicleta de la Segunda Guerra Mundial. Y otra, que yo tuve un accidente con esta moto y que milagrosamente escapé, y por agradecimiento a la suerte, la tengo aquí. Aquí representa, el timón lo lleva, lo llevo yo, pero realmente la que va en el trono es Emilia. Estos equipos, déjeme decirles, que alguno de ellos, ya cuando pasa de cien, tiene dificultades, pero hasta cien kilómetros por hora marcan perfectamente. Mami, el hombre del tiempo, tiene gran mérito de soportar un artista. Porque yo creo que el amor y el arte no pueden ceñirse por norma. ¿Cómo uno va a hacer el amor y pensar si se despeina? O si se estruja la cama. Ahí no se piensa en eso, y el arte es igual, el arte es de entrega. Pero es que el artista soy yo. Y entonces ella, por ejemplo, esta es su casa, con el mismo derecho que tengo yo, y ella ha aceptado que yo convierta esto en un museo. Pero además es una amenaza que hay sobre ella. Porque ahora voy a la etapa de terminar, seguir por el techo, colocar cosas en el techo, poner afiches en el techo, todo lo que me permita perpetuarme mi obra. Pero además, cuando se nos acabe el espacio aquí, entonces viene la etapa del tatuaje. Voy a aprender a tatuar, me voy a tatuar primero yo, y cuando se me acabe el pellejo, empiezo con ella. Porque la vida es muy linda, pero es mucho más linda cuando en lugar de observarla, se es actor en ella. Y yo siempre he sido actor en la vida. No. 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 expresa a su manera, pero a mí no me parece más que la gente piense que yo estoy loco. Yo creo que loco de todo no estoy, pero yo sería muy feliz si no fuera absolutamente cuerdo, porque vivir absolutamente cuerdo en un mundo loco debe ser la peor de las torturas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.